Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4386 de la caribeña autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballestas del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 1578. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión Betplay. Regístrate en www.betplay.com. Recarga y gana. Esto es válido en todos los puntos de venta Supergiros autorizados por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta noche. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 5. En nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 3455 es el número ganador de esta noche, 14 de noviembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Suán, en el departamento del Atlántico. Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz noche para todos.